Milagros Naveja Milagros Naveja Milagros Naveja Milagros Naveja página, que ellos tengan la certeza que todo lo que ellos den va a ser bien aprovechado, nosotros damos recibos deducibles, pero además ahorita tenemos la campaña de Navidad, entonces pueden apadrinar un niño, si gustan un niño de Sonora, pues tenemos un niño de Sonora, por ejemplo, pero además no solo es para el paciente, también les estamos surtiendo las cartitas navideñas a los hermanitos porque pues en una enfermedad de esa magnitud los pacientes terminamos siendo toda la familia.